Nueva polémica por el esquema de seguridad de Francia Márquez, 10 camionetas blindadas para ir a visitar al Señor de los Milagros. Durante la visita de la mandataria a uno de los espacios religiosos más emblemáticos del Valle del Cauca, causó todo tipo de comentarios el grupo de seguridad que la custodiaba. En las últimas horas se generó un arduo debate en redes sociales porque la vicepresidente Francia Márquez llegó a la Basílica Menor del Señor de los Milagros en Valle del Cauca, custodiada de al menos 10 vehículos. En las imágenes difundidas en Twitter se debate sobre el fuerte esquema de seguridad de la líder política. Por una parte están quienes consideran que las medidas que se tomen para resguardar la vida de la funcionaria son apropiadas, ya que, según ha denunciado Márquez, en otras ocasiones ha sido blanco de amenazas, por lo que se ha visto obligada a reforzar su equipo de seguridad, cambiarse vivienda y trasladarse incluso en avión para evitar cualquier desgracia. En oposición a esta defensa están quienes piensan que las acciones que se toman por parte de la vicepresidente son exageradas y no tienen sustento alguno. Estas acciones se generan en el marco de los desfavorables resultados de la encuesta polimétrica de cifras y conceptos, que se hizo entre el 13 y el 15 de junio de 2023, en donde el 57% de los encuestados no calificó con humo una buena nota a la gestión de plancia, mientras que el 36 consideró que los primeros 10 meses en la vicepresidencia han sido positivos, y un 6% de los encuestados ni siquiera la conoce. Con esta cifra la mandataria ha puesto en marcha una agenda de trabajo en favor de la ciudadanía en territorios alejados, gracias a proyectos como el acuaducto en Timbiquí, la visita a territorios de guerra en la nación, generación de proyectos para que los niños se alejen de la guerra e iniciativas para apoyar a la comunidad que han sido víctimas de combates por año. Obra del acueducto El martes 13 de junio, la vicepresidenta de la república anunció la construcción del 100% del acueducto del casco urbano de Timbiquí, gracias a la coordinación interinstitucional de la vicepresidencia y la gestión del fondo para el desarrollo del plan Todos Somos Paz-Cífico. Este proyecto se efectuarán dos contratos de obra y un contrato de interventoría para adelantar obras de optimización y ampliación del sistema matriz. Durante la jornada, la vicepresidenta anunció el nacimiento de la Comisión Nacional Intersectorial de Reparación Histórica para que los territorios étnicos avancen y se les garantice la dignidad, superando las consecuencias del racismo, la discriminación y el colonialismo. En la jornada estuvieron presentes la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, el viceministro de Educación Prescolar, Básica y Media, representantes del Banco Mundial, congresistas, alcaldes locales de Timbiquí, Huapi, López de Micay, integrantes de la Gobernación del Cauca, el coordinador general del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Paz-Cífico, resguardos indígenas, consejos comunitarios, organizaciones de mujeres, de jóvenes, sabedores y sabedoras, grupos artísticos, entre otros. Francia Márquez de visita en las zonas de guerra. Durante las primeras horas del lunes 26 de junio, una multitud le dio la bienvenida a la vicepresidente en medio de su gira para poner en marcha el Plan Nacional de Desarrollo para la Región del Altrato Medio en el Chocó, zona que durante las tres décadas ha sufrido los ataques de la guerra. Junto a Márquez llegaron tres ministros y más de una docena de funcionarios de alto nivel de dependencias estratégicas para extender un despliegue de voluntades y recursos para el Pacífico colombiano. La primera parada hecha fue en el mausoleo que se levantó con los restos de las 89 víctimas de la masacre en mayo de 2022. 45 niños para la fecha paramilitares de las AUCE intentaron desalojar a guerrilleros de las FARC de la ribera chocuana que tenían control en la región. Los pobladores se refugiaron en la iglesia. La guerrilla disparó un cohete de fabricación casera y herrón el tiro. La bomba cayó directamente sobre el altar dejando varios cuerpos despedazados. Francia Márquez rinde homenaje en la iglesia que resguardó a Cristo mutilado, lo que quedó el crucifijo sin brazos ni tierra entregado entre los cuerpos despedazados de los peligreses. Además la funcionaria anunció otros proyectos como un fóndula para la multiplicación de radioemisoras comunitarias de afros y comunidades étnicas, convenios para la construcción de muelles y caminos secundarios para los habitantes de las riberas del río y la consolidación de un equipo de fútbol semillero de paz en pro de los niños en la región.